El plan anual del Centro de la Mujer de Albacete dará cobertura en 2015 a 93.523 usuarias potenciales. El ámbito de actuación será en la capital, en sus pedanías y en las localidades de Chinchilla, Corral, Rubio, Olla Gonzalo, Pétrola y Pozo Cañada. Tiene un doble objetivo. Primero es avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, eliminando todas las barreras que fomentan la discriminación. Y el segundo objetivo es mejorar la prevención, la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Llanos Navarro ha incidido en que el Centro de la Mujer de Albacete ha registrado un aumento en la demanda de atención de niños, también víctimas de la violencia de género, y de adolescentes que son agresivos hacia mujeres de su entorno familiar. Esta problemática se ha intentado solucionar con tres proyectos en funcionamiento desde 2012. Uno es el de atención a los menores que visibilizan violencia de género en su entorno familiar. Para ello se hizo un convenio entre el Instituto de la Mujer y el Colegio de Psicólogos y se presta la atención dentro del Centro de la Mujer. También se puso en marcha el programa Restaura, que lo que viene es a restaurar las relaciones familiares que se han roto cuando algún hijo o hija agrede a sus madres. Y también se puso en marcha el proyecto Volare, que lo que enseña a los adolescentes y a los jóvenes es a tener unas relaciones de pareja basadas en el respeto a la libertad del otro. Las actuaciones de sensibilización, información y formación continuarán en 2015 entre la población más joven con programas como Educando en Igualdad. El Centro de la Mujer tiene un coste anual de casi medio millón de euros, financiado por el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de Albacete.